Debajo un botón, tontón, que encontró Martín, tintín. Había un ratón, tontón, ay qué chiquitín, tintín, ay qué chiquitín, tintín, era el ratón, tontón, que encontró Martín, tintín, debajo un botón, tontón. Y ahora lo vamos a hacer rápido, rápido, rápido. Debajo un botón, tontón, que encontró Martín, tintín, había un ratón, tontón, ay qué chiquitín, tintín, ay qué chiquitín, tintín, era el ratón, tontón, que encontró Martín, tintín, debajo un botón, tontón. Y ahora lo hacemos despacio, despacio, slowly. Debajo un botón, tontón, que encontró Martín, tintín, había un ratón, tontón, ay qué chiquitín, tintín, ay qué chiquitín, tintín, era el ratón, tontón, que encontró Martín, tintín, tín, debajo un botón, tontón.